antonio antes de comenzar yo me gustaría ponerte un audio que es bueno no sé si recuerdas en el primer mail que te puse explicando un poquito todo el proyecto todo comenzó con una radio online en colaboración con una ong con la que con la que colaboró entonces empezamos ahí pues locutores voluntarios rellenando espacio dando poniendo música mensajes cuentos yo empecé a entrevistar a personas pues sobre todo con el objetivo de acompañar a esas personas que estaban más solas o estaban sufriendo y el audio que te voy a poner es la sintonía digamos en la cuña con la que empezaba el programa simplemente te pongas un poco en en contexto del objetivo de este podcast que sigue siendo más o menos el mismo no lo escuchas te lo pongo si lo escucho perfecto radio hope nace del deseo de acercar tu voz a aquellos que quieres vencer las distancias y darles un abrazo que les ayude a superar el miedo a recobrar las fuerzas y la convicción profunda de que todo saldrá bien nos pasamos en un ejemplo precioso de la radio waa de uganda donde durante 20 años hubo una guerra civil que hizo que el ejército de la revolución antusiera a miles de niños convirtiéndolos en soldados sus padres utilizaron la radio para llamarles y cuando todo acabó un sondeo hizo descubrir que miles de ellos habían vuelto a casa al escuchar la voz de sus padres llamándoles diciéndoles que les querían y que todo estaba bien hoy puedes mandar tu mensaje al mundo que construyamos juntos una red imparable que se hace sobre el miedo que venza los obstáculos y que nos mantenga unidos en la certeza profunda de que todo va a salir bien todo va a salir bien todo va a salir bien bueno esa era la esa era la cuña la historia real es muy buena historia sí sí ese yo fíjate que la he escuchado muchas veces pero no puedo evitar todavía que se me siga erizando el pelo sobre todo porque yo también he estado en el en uganda solo en dos ocasiones y he estado en el campo de refugiados de bidibidi que bueno que están en el con lidando con sudán no sudán del sur y uff y bueno te habrás visto muchas más cosas no pero a mí que yo no estaba acostumbrado a ver todo todo ese sufrimiento humano y esa falta de esperanza y esa uff a mí me me marcó mucho no el pues el ver mujeres con 13 años embarazadas dando a luz violaciones gente sin esperanza uff me me llegó mucho así que no puedo imaginar por tú que has viajado por medio mundo por lo que has podido ver también pero bueno esa era la historia para que supieras un poquito el el contexto en el que surgió todo de hecho me la he apuntado aquí para luego buscarla o sea cuando ya terminemos y eso es que me ha parecido súper súper curiosa el poder que tiene la radio sí sí o sea para mí era fue algo muy significativo y bueno y a través de la radio los mensajes que nos llegaban en esa radio que era pequeñita pero pero muchas personas pues escuchando a esta persona fíjate que no me he sentido una tontería no la conozco de nada y tal pero solo escuchándola me he sentido mejor ya es que ya te digo la radio tiene una una fuerza no sé si hace te acuerdas de hace un años que secuestraron a un pesquero español en somalia si se acuerdas hicieron una película de ello no y creo que hicieron una serie o puede ser una o puede ser una o puede ser una peli bueno pues los manineros escuchaban a través de la onda corta radio nacional de españa el servicio exterior de radio nacional de españa que luego nuestros políticos se lo han cargado y estaban conectados al mundo a través de la radio para para que veas la importancia que tiene no solamente la radio sino lo que lo que hacemos pues pues desde luego que sí yo voy a empezar me gusta empezar siempre antonio con una pequeña frase luego a una pequeña presentación de perfecto de nuestra conversación y ya te doy paso y hablamos un poquito de bueno de lo que quieras yo te voy a preguntar unas cosas y con absoluta libertad vale comentando genial comienzo la soledad se admira y desea cuando no se sufre pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente es una frase de carmen martín gaite y muchas gracias por estar dedicando tu tiempo a escuchar una nueva conversación inspiradora una conversación con una persona con la que quería hablar desde que conocí su historia y que creo que en estos momentos en los que mucha población se ha enfrentado a la soledad y al aislamiento de alguna manera forzada escuchar a alguien que ha vivido y ha sufrido una soledad quizás extrema no elegida y a la que nadie debería enfrentarse jamás nos puede ayudar a apreciar más el tiempo que tenemos y a comprender que que ahora mismo hay personas hay mujeres hay niños hay pueblos hay naciones que sufren ahora mismo esa soledad ese aislamiento y esa sensación de estar abandonados de estar desamparados y perdidos así que es un placer recibir y muy bienvenido a antonio pampliega gracias por estar no gracias a ti jesús que llevas mucho tiempo luchando por esta entrevista problemas de agenda nos la ha alargado pero vamos para mí es un regalo poder estar contigo y con toda la gente que nos escucha pues muchas gracias antonio de verdad porque porque me hace mucha ilusión como decía y compartir y que compartas también toda tu experiencia pero para el que no te conozca bueno yo voy a hacer una pequeña presentación luego si quieres añadir cualquier cosa antonio adelante antonio pampliega es madrileño es un periodista especializado en zonas de conflicto que ha cubierto países inmersos en grandes guerras como irak líbano pakistán afganistán en sudán del sur o siria entre otros sus trabajos han sido publicados en la cnn en bbc the times el país la razón y otros medios fue además uno de los primeros profesionales en entrar en siria tras el inicio del conflicto en el año 2011 y creo que es uno de los periodistas corrígeme si me equivoco que has estado más veces allí cubriendo cubriendo ese conflicto es así sí he sido de los periodistas españoles que más veces han estado por lo menos hasta 2015 luego a partir de 2015 no no volví a entrar o sea yo no estuve en la caída por ejemplo de estado islámico dentro de siria ni en la toma de alepo por parte de las tropas rusas y sirias pero bueno durante cinco años de los que más veces han estado también has escrito has escrito varios libros entre ellos afganistán en la oscuridad las trincheras de la esperanza y actualmente flores de ariana y bueno quizás la gente te conozca más por porque fuiste secuestrado en uno de esos de esos viajes que luego hablaremos de ellos pero creo que autofinanciados como muchos periodistas de guerra freelance no que sois en el que te secuestraron durante casi 300 300 días no mi primera pregunta antonio no sé si querías decir algo dime no no casi casi 300 299 sí sí pues mi primera pregunta es qué implica y qué es ser un periodista de guerra y merece la pena porque eso se lo preguntará mucha gente qué implica bueno implica un sacrificio a nivel personal porque vivimos en un mundo donde el periodismo ha dejado de importar y los grandes medios de comunicación han eliminado la figura antigua del corresponsal ya no hay pérez reverte ni ramón lobo ni otros grandes como manuel guineche ya no nos pagan por ir a las guerras lo tenemos como tú bien has dicho jesús que financiar nosotros desde el vuelo que tomamos en nuestra ciudad hasta los hoteles los traductores los vehículos que usamos la comida que comemos y luego hay que intentar ganar dinero en un mundo donde se nos paga entre 35 euros a 150 por crónica entonces esos son los sacrificios a nivel personal y luego a nivel profesional los edificios es que las cosas que vemos se vienen con nosotros o sea tú tienes el mando de la televisión en tu casa y puedes cambiar por ejemplo no quieres ver lo que está ocurriendo en ucrania cambias y te puedes saber otra cosa yo cuando hago una foto o un vídeo en un hospital o grabo la gente que ha muerto yo no puedo apagar la cámara irme a mi casa tranquilamente esos muertos vienen conmigo tienes pesadillas te revuelve el estómago y sufres porque al final somos personas somos periodistas sí pero también personas y merece la pena por supuesto merece la pena merece la pena no para ganar seguidores en instagram que es lo que parece que se ha puesto ahora de moda sino porque sin nosotros el mundo no conocería lo que es el sufrimiento de esas personas si no hubiese cámaras ahora mismo en ucrania la ciudadanía española nos habría volcado con el conflicto no vería a esos niños con una frontera destrozados llorando porque han dejado atrás sus vidas o esas madres llorando encima de los caballos de sus maridos o de sus críos ese es el poder de la prensa merece la pena sí pero el precio a pagar es muy alto mucho tienes amigos ahora que has mencionado la guerra de ucrania allí cubriendo esa noticia muchísimos muchísimos sí y tienes contacto con ellos que te pueden contar cómo cómo está la cosa por allí en esos momentos a lo mejor ponerse en contacto con yo normalmente cada dos tres días a mis amigos de verdad que son como mis hermanos les mando un whatsapp y no les pregunto cómo va la guerra les pregunto cómo están cuando es lo más importante cómo están el otro día había el otro día hablaba con uno que me dice lleva más de un mes en ucrania antes de empezar el conflicto y me decía estoy cansado y yo le dije sal sabes a la frontera estás unos días y vuelves a entrar sea lo primero es que tienes que estar bien para cubrir una guerra si de cabeza de falla vete de ahí entonces más que cómo va la guerra es cómo estás tú que yo creo que es una pregunta que hemos olvidado hacer no solamente a la gente que está cubriendo guerra sino en general de cómo estás sí interesarnos un poquito más por por cada uno de nosotros no de mirarnos un poquito a los ojos y eso es preguntarnos qué sucede en tu mente qué es lo que te preocupa si estás bien si estás desgraciadamente pasa mucho y bueno pues está bien también que lo comentemos porque porque a veces es una llamadita de atención y de repente preguntar a mi madre no qué vas a hacer de comer el fin de semana cuando vaya a verte sino cómo o cuáles son tus anhelos o qué te apetecería hacer mamá que no has hecho o papá que no has hecho en otro momento no cuáles yo creo por que me pongo también en en bueno te hablo desde mi desde mi perspectiva no conozco mucho cuál es la situación actual de los países islámicos ya sea siria afganistán pakistán me gustaría que nos que tanto y como a los oyentes o las personas que nos estén viendo entendamos un poco cuál cuál es la raíz del conflicto por ejemplo en siria y porque se alarga y se ha alargado tantos tantos años y no lo sé podamos entender un poquito por lo que está pasando en el pueblo sirio porque me parece que a veces cuando hablamos de siria afganistán pakistán sólo pensamos en guerra y que las personas que hay ahí son bueno pues no 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 buenas personas y va mucho más allá si nos vamos más allá un poco pues mira para la gente que nos esté escuchando seguramente si le hablamos de siria como tú bien dices acordará solamente guerra pero en los años 2000 2005 2010 se convirtió en un destino turístico obligado junto con jordania y con israel o palestina no era digamos los tres sitios donde la gente iba de turismo porque alepo era la ciudad más antigua del mundo habitada por el ser humano con más de 7000 años de historia qué ocurre que es un país que lleva bajo una dictadura desde los años 70 con la dinastía al-assar primero jafez que es el padre y después en año 2000 con basal al-assar entonces qué ocurre en 2011 primavera árabe los pueblos de túnez egipto libia siria yemen se levantan contra sus dictadores porque es normal porque la gente quiere libertad o quiere derechos no hay libertad se pide a través de manifestaciones pacíficas y lo que suelen hacer los dictadores es reprimirlas porque nadie quiere dejar el poder no sé qué tendrá el poder nunca ha tenido pero tiene algo que engancha a la gente y no quiere perderlo entonces qué ocurre que de manifestaciones pacíficas se pasa a una guerra civil de las peores posiblemente que haya visto el ser humano en el siglo 21 y fíjate lo que está pasando en ucrania y de ahí pasamos a la indiferencia total por parte de occidente porque eso habría que preguntárselo a todos los gobernantes que estuvieron en esa época porque nos volcamos hoy con ucrania y enviamos armas y porque dejamos a los sirios de lado porque los sirios al igual que han hecho los ucranianos pedían una zona de exclusión aérea como hicieron en libia porque en libia sí que hubo zona de exclusión aérea y se les dejó de lado porque lo único que querían era libertad pero no tienen nada no tienen nada que nos interese no tienen petróleo no tienen gas no tienen oro ni diamantes nos da igual lo que les pase desgraciadamente sí porque se intervino en libia porque en libia se metieron los británicos y los franceses porque hubo zona de exclusión aérea porque tenían petróleo porque se invade irak porque tenían petróleo porque nadie hizo nada en siria porque no tiene nada porque nadie hace nada en yemen no tiene nada o sea las guerras dejarán de existir el día que no sean rentables tú antes me comentabas que habías estado en uganda cerca de uganda tienes el congo en el congo hay guerra desde los años 90 porque tienen coltán y el día de mañana cuando ya no haya coltán habrá guerra en el congo porque tienen agua y un poquito más arriba del congo encontramos sierra leona que en los años 90 principios del año 2000 hubo una guerra fraticida porque porque tenían diamantes porque muchos occidentales pagaban a las guerrillas del iberia para que entrasen a desestabilizar sierra leona a cambio de diamantes por eso se llaman diamantes de sangre y es una película que hizo glonardo dicaprio creo si no nos interesa el conflicto lo olvidamos por qué nos interesa ucrania porque está putin y por qué hay gas por qué nos interesa siria porque no tenemos forma de sacar tajada entonces para qué me voy a implicar en ese conflicto hay una falta entiendo supongo que tú lo verás igual no de valores enormes es decir si el pueblo sirio tendrá mucho que aportar y en otros otros pueblos en otros muchos sentidos a lo mejor no tan no tan tangibles será un pueblo hospitalario será un pueblo amoroso será un pueblo que si te brindas cariño aceptación comprensión te va a devolver con la misma moneda bueno yo a lo mejor soy de pensamiento muy utópico pero me gusta pensar en que el ser humano es así de origen somos así y es lo que lo que deberíamos buscar en otros seres humanos y en otros pueblos entonces me da me entristece mucho ver ver todo esto no me pone muy triste pues imagínate en mi caso que he ido 12 veces a siria que tengo muchísimos amigos muchísimos amigos sirios que por desgracia han muerto durante la guerra otros que están desplazados dentro del país otros que están refugiados en turquía y que jamás volverán a su país que tienen hijos que son apátridas que ni siquiera son turcos ni son sirios porque nadie los reconoce el sentimiento que puedo tener yo no solamente con siria sino también con afganistán al ver cómo nos hemos volcado con ucrania cosa que me parece perfecto porque creo que es lo que hay que hacer pero cómo se les ha dejado de lado estamos viendo en la televisión y si nos llevamos las manos a la cabeza porque el ejército ruso ha bombardeado una una maternidad un hospital que hay materno infantil en la ciudad de mariupol yo recuerdo porque es que estaba allí como la aviación de basal al asad siria derribó hasta los cimientos un hospital el dar shifa en alepo matando a 25 médicos que había dentro y no salió en ningún medio de comunicación salvo en el país porque hizo una crónica ya está yo no lo entiendo de verdad que nos da miedo que lleven pañuelos y recen a otro dios ya se puede acabar en el mundo como es como es el pueblo sirio tú que has estado allí es un pueblo amable es un eso es un era un pueblo amable hospitalario era un pueblo que al principio de la guerra se jugaba incluso la vida por acoger a periodistas porque ellos sabían porque el país estaba blindado y no se podía acceder que alojar en sus casas a periodistas era ponerse en la picota si los encontraba el ejército sirio se jugaban la vida porque nosotros entrásemos a informar nos abrían las puertas de su casa qué ocurre que con el paso del tiempo se dan cuenta que por muchos periodistas que vayamos el conflicto no va a cambiar que los países occidentales no se van a involucrar y qué ocurre aparecen figuras que son al qaeda y estado islámico y entonces la gente empieza a cambiar y se empieza a radicalizar por qué porque es que al final lo único que te queda es dios y si ellos saben manejarte y saben usar tu odio tu frustración a su favor se acabó los sirios de hoy no son los mismos sirios de 2011 o 2012 que yo me encontré que nos abrían la puerta de su casa que va siga habiendo buenas personas por supuesto pero ha cambiado dentro de unos días va a hacer 11 años de guerra 11 años y no tiene visos de eso de acabar 11 años para para los para los niños que les pillara con preadolescentes o 12 13 años que están forjando su personalidad y que entiendo que ahora tendrán veintipocos años y han vivido solo guerra violencia y desesperación no y pobreza o o falta de y eso entiendo que marca que marca mucho a una persona y que es difícil que salga de ahí no es más fácil que tienda hacia el lado opuesto no hacia el efectivamente 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 si eres un chaval de 10 años cuando empezó el conflicto a día de hoy tienes 21 no has vivido otra cosa seguramente hayas te hayas criado en un campo de refugiados seguramente hayas visto que tus padres tus hermanos o tus abuelos han muerto en ese conflicto lo único que tienes dentro es odio y ganas de venganza pero es que has creado has creado al yihadista perfecto y ya está es una persona que quiere vengarse y le da igual inmolarse en damasco o inmolarse en madrid o en parís les da exactamente igual porque lo que tienen es odio y lo bueno que tiene al caeda y estado islámico es que saben usar ese odio a su favor sobre todo estado islámico ha cogido la frustración de millones de sirios para usarla en su favor atacando europa que es una cosa que no había pasado salvo los atentados de madrid y londres con al caeda pero es que ahora ahora vamos a la calle con miedo porque no sabemos si nos va a salir un tipo con un cuchillo a apuñalarnos o van a coger un camión y nos van a reventar como si fuéramos bolos eso habría que haberlo cambiado las ongs que están volcadas con ucrania se tenía que haber ido a la frontera y darles a todos esos niños no solamente una educación y un futuro sino también sentarse con ellos y darle apoyo psicológico porque se está muy bien hablar en el congreso de salud mental pero es que los niños sirios también merecen que alguien les cuide la cabeza y que desde luego hostia eso es y no sé es que ya te digo estoy bastante frustrado viendo lo que está pasando estos días estoy frustrado es que no lo entiendo de verdad no lo entiendo hablábamos de niños y el tema de las cuál es el papel de las mujeres ahora mismo cuál es su situación porque si yo también he visto mucho en tus redes sociales cuál es el papel de las mujeres en países como como siria afganistán o pakistán están en afganistán directamente el papel de la de la mujer es un papel residual o sea no tiene no pinta nada en la vida civil en la sociedad sobre todo con la llegada de los talibanes las vuelven a meter en casa las prohíben desde practicar deporte hasta ir a la universidad los talibanes hace unos meses prohibieron que las televisiones mostrasen imágenes de mujeres entonces las han convertido en poco menos que vasijas es decir me caso con una mujer tiene mi prole y me cuida la casa ala ya está ese es el papel que tiene la mujer en países como afganistán en siria pues vamos por el mismo camino antes de la guerra la mujer tenía un papel bueno no te voy a decir que predominante en la sociedad pero sí que tenía un papel ya tú las veías por la calle trabajando etcétera etcétera poco a poco el problema de los hijos es que se han ido radicalizando y se han ido convirtiendo en una sociedad mucho más opaca entonces ya no es lo que era las mujeres vuelven a cubrirse completamente no a usar burka pero sí a cumplirse completamente quedarse en sus casas etcétera etcétera entonces van poco a poco desapareciendo entiendo Antonio que has visto como comentábamos antes muchas historias reales duras tristes dramáticas en redes sociales ahora estamos viendo también muchas imágenes de cosas duras crueles tanto en Ucrania como de conflictos pasados hay mucha gente que no quiere mirar esas fotos yo lo entiendo por el daño porque realmente duele pero creo que es necesario que de vez en cuando veamos esas imágenes entendamos o conozcamos la historia real de personas que están pasando por ese momento y me gustaría que no sé si tú puedes compartir alguna brevemente alguna de las historias que hayas conocido más impactantes o que más te haya marcado o con las que inevitablemente supongo que te hayas involucrado porque entiendo que intentas poner un poco de distancia no puedes involucrarte con todo lo que ve pero hay algo que alguna supongo que te habrá llegado más con la que hayas dicho no puedo dejarlo dejarlo pasar a ver al final siempre lo dejamos pasar porque nuestro trabajo es el que es que es informar y nosotros no podemos salvar a todo el mundo o sea es así historias que me hayan marcado me hayan impactado son muchos años cubriendo zonas de guerra y he visto muchas cosas recuerdo 28 de enero de 2013 el régimen de Bashar al-Assad ejecuta de un tiro en la cabeza a 80 civiles sirios los tira al río y llegan a la zona rebelde los van sacando uno a uno y como son tantos y no hay una morgue los ponen en el patio de un colegio se corre el rumor de que han encontrado pues eso 80 personas y al día siguiente 29 de enero de 2013 en la puerta de ese colegio había miles de sirios y tú te preguntarás ¿y por qué? porque estaban buscando a sus familiares desaparecidos entonces tú podías ver en el patio del colegio en línea todos los cadáveres y las personas haciendo cola iban levantando uno a uno la mortaja para ver si encontraban a su familiar recuerdo una señora muy mayor que iba buscando a su hijo desaparecido entonces se detuvo en un cadáver claro la cara estaba desfigurada por el tiro pero tenía una marca en una mano entonces el hijo tenía un tatuaje en esa mano y estuvieron intentando identificarlo y al final la mujer dijo que se parecía pero que no era el suyo entonces se marchó y antes de marcharse dijo ya volveré la próxima vez a ver si lo encuentro esa es una historia que te marca otra historia que me marcó por ejemplo en 2018 conocí a Nargés que es una niña afgana cuando yo la conocí tenía 10 años y acababa de ser rescatada por una ONG en la ciudad de Herat que hace frontera con Irán bueno cuando tenía 7 años a Nargés su padre que se acababa de divorciar de su madre la intercambia por la mujer de otra familia porque el padre se quería volver a casar y no quería pagar la dote entonces casa a su hija con un muchacho de 15 años y durante 3 años su hija fue esclava doméstica de una familia afgana y la suegra y la cuñada la pegaban todos los días porque no traía la leña porque se le caía el agua porque era una niña de 7 años cuando yo conocí a Nargés tenía 110 marcas de alicate en el cuerpo porque la suegra la pellizcaba con los alicates y retorcía la herramienta hasta desgarrar la piel y le habían roto la nariz un golpe y claro dices que es que tiene 10 años por el amor de Dios pero no te la puedes traer no te la puedes traer porque Nargés hay 15.000 Nargés he conocido a miles de niños que han sufrido por la guerra que en Siria estaban vendiendo tabaco en las calles porque no había colegio y tenían que ayudar a la economía doméstica porque conocí a otro muchacho que se llamaba Mohammed en Alepo que tenía 10 años que me decía que por las noches le perseguían los zombies yo le decía ¿pero qué estás diciendo? ¿cómo te persiguen los zombies? si los muertos de la calle y al final acabas cayendo y es que en diferentes puntos de la ciudad de Alepo había cadáveres que llevan años pudriéndose porque habían sido cazados por francotiradores entonces nadie podía retirar esos cadáveres recuerdo una esquina donde había una niña con un vestido con un abrigo rosa y al lado un señor mayor debería ser el abuelo o alguien que fue a rescatarla y estaban los dos cuerpos pudriéndose porque nadie los podía resacar de allí y cuando Mohammed me lo dice caigo que es que tienen que pasar por esa esquina todos los días para ir al cole y veían esos niños a esa gente muerta y desecha para ir al colegio entonces claro al final te marca esa y es que tengo es que son tantas tantas de verdad la guerra es un drama de verdad la guerra es un drama desde el sofá de casa y con un móvil puede parecer hasta divertida poniendo gilipolleces pero la guerra es un drama por favor que no lo vivamos o sea yo no quiero vivir una guerra ni de coña de verdad ni de coña hay organizaciones que 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 están mostrando apoyo que tú conozcas lo digo por aquellos que nos puedan escuchar que puedan sentir la necesidad o el deseo de colaborar de algún modo yo siempre bueno pues en mis en las notas del episodio siempre pongo la un eje con la que yo colaboro la la que la que yo conozco con la que estoy más vinculado pero hay muchas muchas maneras de colaborar no sé si tú conoces alguna de conozcas de bueno pues bien y que esté haciendo realmente algo útil allí que pueda ayudar por ejemplo en afganistán estaba cruz roja internacional el ccr que tiene siete centros en todo el país que llevan desde 1990 es decir en plena guerra civil y que han ayudado a más de 300.000 amputados de guerra esa en afganistán el ccr cruz roja internacional y luego en siria dentro de siria nosotros nos encontramos con gente de médicos sin fronteras y al final te das cuenta que esta gente de médicos sin fronteras está en todo el mundo y si no fuera por ellos pues el mundo sería bastante peor de lo que es o sea yo con estas dos ONGs he trabajado me han abierto muchas veces las puertas y me han dejado de estar a su lado y yo son las que confío 100% el resto yo no puedo hablar por ellas yo hablo de las que yo he trabajado con ellas dices una una cosa en una frase en tu libro que algo tan simple como el juego del ajedrez sirvió para unir a dos personas muy diferentes lo que me hace pensar que qué bonito sería buscar más ajedreces para unir a personas y a países diferentes que a veces estamos separados o los pueblos están separados durante mucho tiempo y quizás una partida amistosa de ajedrez podría solucionar un conflicto y tanto y bueno es una frase que bueno me hizo pensar y dije fíjate pues que lleváramos ajedreces a todo el mundo ¿verdad? sí es que durante mi secuestro uno de mis secuestradores el más jovencito que tenía 19 años por aquel entonces en 2015 pues me dio jugando con Ángel al ajedrez y me preguntó si podía jugar yo no hablaba árabe o habló un poco él no hablaba inglés entonces nuestro modo de comunicación fue a través de un tablero a través de ese tablero con gestos y en medio inglés medio árabe pues yo conocí su historia que era un chaval que cuando empezó la guerra tenía 14 años sus padres eran granjeros lo habían perdido todo había perdido varios hermanos en la guerra él había dejado de estudiar y en una mezquita lo captó al caer y con 19 años se acababa de tener una niña y su deseo era convertirse en mártir e ir a morir y luego me pasó otro juego en ajedrez en Afganistán con un trabajador de CICR después de comer me invitó a jugar y pues ahí estuvimos jugando en el Congo me hicieron un ajedrez con madera de allí y me lo he traído o sea quiero decir el ajedrez siempre estaba presente en mi vida jugaba con mi abuela mi abuela fue la que me enseñó a jugar he jugado con mi madre no soy experto o sea no quiero decir no soy casparo hablando ya de tu secuestro que supongo que habrás hablado de ello cientos de veces un poco no sé si te sigue removiendo cada vez que cuentas la misma historia o las mismas cosas que te pasaron te sigue removiendo tanto o ya han hecho callo y lo cuentas como que en cuenta pues no lo sé cualquier otra cosa más liviana o más común cuando Península que es la editorial que pertenece al Grupo Planeta me propuso escribir el libro pensé guau lo cuento aquí y ya no lo cuento nunca más porque claro iba por la calle en mi pueblo y la gente me pregunta ¿cómo lo has pasado hijo? y dices entonces digo guau ya lo cuento y nadie me pregunta bueno pues creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad no sé cuántas entrevistas habré dado hablando del secuestro la verdad es que ahora como tú bien dices Jesús lo he contado tantas veces que al final hace hace callo alguna vez muy esporádicamente puedo tener alguna pesadilla o algún mal sueño con lo que me ocurrió en determinados momentos pero ya está o sea tampoco le doy más importancia o sea pasó yo siempre digo y siempre diré que es un accidente laboral estamos trabajando en Siria y como un obrero se puede caer de un andamio a nosotros nos pillaron y estuvimos secuestrados ya está a mí lo que sí que me sigue afectando a día de hoy pues es la parte que toco a mi familia eso me sigue tocando me sigo me sigo emocionando porque bueno yo soy una víctima del terrorismo pero mi hermana con 17 años cuando a mí me secuestraron también es una víctima mis padres y mi otro hermano ellos son víctimas del terrorismo y y por ello sí me sí me jode de hecho uno de los motivos por lo que estamos hablando hoy aquí y no me has pillado en Ucrania es porque ahora me debo a mi familia tengo una niña de 18 meses Ariana tengo una mujer María y ellos son mi prioridad ahora mismo iré a las guerras pues posiblemente pero ahora mismo no me toca y por eso estamos aquí bueno me parece fantástico ya ya si lo consideras oportuno entiendo que una experiencia así te cambia te cambia por completo ¿no? porque entiendo tú que has viajado tanto a países en conflicto siempre lo tienes en mente ¿no? puedo resultar herido bueno has visto compañeros también perder la vida y esto es como el milagro del amanecer todos damos por hecho que mañana vamos a abrir los ojos y vamos a a despertarnos pero lo cierto es que más de un millón de personas todas la mañana no despertarán más de un millón de personas según según datos ¿no? que leí hace no mucho entonces supongo que a ti pensarías que bueno no me va a tocar a mí ¿no? ha tocado a otros ¿cómo me va a tocar a mí? y al final te toca y brevemente ¿cómo fue ese secuestro? me gustaría entender porque hasta que no hasta que yo no he leído este libro o te he escuchado en otras en otras conferencias en otras entrevistas no entiendes la dureza que es vivir vivir esa soledad extrema forzada ¿no? que no decides tú sino que te imponen y sobre todo no tener una fecha de salida no saber si es dos meses un año tres no tienes ni idea ¿no? ¿cómo fue ese secuestro brevemente o un resumen para que lo entiendan un poquito y profundicemos un poco en ello bueno nosotros estamos trabajando en julio de 2015 digo nosotros porque éramos tres periodistas Ángel Sastre José Manuel López y yo estábamos ultimando un documental sobre los cascos blancos que habíamos empezado en 2014 y bueno necesitábamos más metraje para continuar con él habíamos contactado con un traductor con el que nunca habíamos trabajado y bueno pues resultó que nos acabó vendiendo a un grupo yihadista y de ese grupo fuimos pasando de mano en mano hasta que en octubre de 2015 nos separaron a los tres Ángel y López estuvieron juntos todo el secuestro y a mí me separaron en una celda que para que la gente que nos está escuchando se haga más o menos una idea tenía unos 35 pasos de pared a pared o sea de lado a lado y ahí estuve siete meses siete meses yo solo que cuando la gente habla de la soledad y que le gusta estar sola siempre que sea elegida cuando no es elegida es complicado y soledad si puedes ir a la calle si puedes leer si puedes enchufar la tele y te pones con una plataforma a ver una peli yo estaba completamente solo el único ser humano que hablaba conmigo era para entrar y pegarme o para interrogarme y bueno pues tuvieron la diferencia de darme cuadernos y bolígrafo para que escribiese mis no sé si mis pensamientos o la verdad es que no tengo muy claro por qué me dieron papel y boli pero sí que me ayudó y Jesús yo no le deseo ni a mi peor enemigo de verdad que pase un secuestro no se lo deseo a nadie porque es la peor experiencia que yo he pasado en mi vida porque no solamente no estás preso como tú decías no tienes una fecha de salida te han caído cinco años sabes que van a pasar sino que no tienes ni idea si vas a salir de allí no tienes ni idea si la próxima vez que abren la puerta te van a cortar la cabeza delante de una cámara porque a mí me simularon una ejecución poniéndome delante de una cámara y uno de ellos detrás con un cuchillo y entraron en mi habitación con una espada para cortarme una mano eso un día tras otro tras otro más cuando te pego cuando te amenazo cuando te insulto cuando te rompo el sueño cuando no te doy comer yo siempre he sido un tipo que ha tenido sobrepeso siempre pues salir allí yo no sé si pesaba 50 kilos y yo creo que normalmente estoy en 110 o una cosa así salí con 50 kilos o sea yo parecía que acababa de salir de un campo de concentración que más o menos era de donde yo venía no se lo deseaba a nadie a nadie ¿crees que esas personas o algunos de tus secuestradores disfrutaban viéndote sufrir o simplemente eran hacían lo que consideraban oportuno que era su trabajo y lo tengo que hacer me guste o no me guste tú puedes hacer tu trabajo lo puedes hacer bien o mal tú lo que no puedes hacer es según entras por una habitación por la puerta de una habitación es al tipo que tienes allí que sabes que está secuestrado que no va a escapar es darle un golpe ¿por qué? porque te da la gana ¿por qué? porque puedes ¿por qué? porque tienes el poder sobre esa persona no tienes que humillarlo no tienes que amenazarle no tienes que reírte de él eso eso no no es parte de tu trabajo eso viene implícito en la persona no te puedo decir si disfrutaban yo no les veía la cara porque iban todos con un verdugo solamente les veía los ojos pero en un momento dado que a mí me pegaron y uno de ellos se estaba ensañando el otro que venía con él dijo ya está bien para le dijo para bueno hay gente buena en las guerras y gente mala que con las guerras se vuelve peor yo te voy a contar una anécdota de 2012 de agosto nosotros estábamos de salida para cruzar de Siria a Líbano e hicimos parada en una unidad militar esa unidad militar esa misma noche recibe un ataque y uno de sus soldados muere bueno pues nosotros íbamos a cenar en ese momento y vemos que un chaval joven tendría no sé 20-22 años que iba vestido de militar lo meten a empujones al final de de la casa que era donde tenían un cuarto de baño entran tres con él y antes de que cierren la puerta vemos como le empiezan a pegar puñetazos cierran la puerta y durante dos horas dos horas y media escuchamos como le torturan primera base de golpes después con las correas de los cinturones y ese chaval empezaba o empezó gritando acabó suplicando o rezando después de la paliza salieron los tres hombres y nos invitaron a cenar claro tú imagínate el panorama teníamos adelante a un tipo que tenía toda la mano despellejada de golpes y llena de sangre y entonces nos hace una pregunta ¿vosotros qué haríais con él? ojo a la pregunta a mí se me ocurrió decir bueno pues habrá que meterlo en la cárcel si ha hecho algo malo dice en la nueva Siria habrá cárceles en la nueva no perdón en la nueva Siria habrá cárceles en la actual no tenemos cuando nosotros salimos a la mañana siguiente ese muchacho de unos 20-22 años estaba esposado en un rayador con la cara desfigurada de los golpes y ahí se quedó porque estaba esperando a que nosotros nos fuéramos para matarlo a sangre fría el mismo señor que la noche anterior nos invitó a cenar y nos empezó a contar bromas y nos estaba hablando de sus hijos la guerra vuelve malas a las personas muy malas porque existe el libro albedrío puedes hacer lo que quieras que nadie te va a juzgar nadie te va a juzgar no hay tribunales militares para juzgarte nadie lo único que puedes puede juzgarnos es el o el universo o el ser superior que tenemos que tenemos encima llamémoslo como le llamemos ¿no? y tú mismo ¿no? entiendo también bueno yo a ese señor no le veía muy preocupado por juzgarse a sí mismo era religioso obviamente y imagino yo no lo hablé con él pero imagino que él pensaría que lo que estaba acabando era con un enemigo suyo y según el Corán a los enemigos hay que matarlos entonces yo creo que ese señor no sé si estará vivo imagino que no durmió tranquilo esa noche esa noche de la paliza y al día siguiente cuando le metió un tiro en la cabeza estoy convencido de que ese señor no se le ha pasado por la cabeza en ningún momento que estaba haciendo algo mal al tipo que me pegaba todas las mañanas yo no imagino que se revolviese ahí sentado porque si realmente dices o te arrepientes al segundo día dices oye ya le dejo de pegar pero joder es que estuvo cinco meses cinco meses pegándome quiero decir voy a pegarme un día pero coño cinco meses fíjate Antonio hace poco escuché haciendo referencia a esto de cómo puede dormir tranquilo una persona que está haciendo tanto daño al mundo o a una persona o generando tanto sufrimiento y me decían que dices sí sí hay gente que puede dormir bien pero por una cuestión también es una enfermedad una enfermedad que está demostrada científicamente que es una desconexión entre el límbico de tu cerebro la parte límbica y el córtex y eso te hace que no tengas sentimientos es decir que que tu hijo esté sufriendo te va a dar lo mismo que esté alegre te da lo mismo que esté matando una persona te da lo mismo porque no tienes esas emociones y esa gente suele llegar alto a nivel no sé si llamarlo profesional o empresarial o económico porque precisamente no tiene ningún tipo de escrúpulos ni de conexión humana con nadie pero le hace dormir tranquilo porque cree que no ha hecho nada malo porque no tiene esas emociones no soy ningún experto pero no sé si esto es cierto me lo comentaron y tiene su sentido y dices madre mía espero no padecer nunca ese tipo de desconexión ¿no? Antonio tú tanto tiempo que pasaste en soledad ¿quién te acompañaba en esa celda? me refiero a personas que no estuvieran físicamente ¿no? o sea ¿quién te acompañaba en tu soledad? o ¿a quién buscabas? mira yo siempre he sido creyente de hecho soy creyente pero claro cuando empecé a cubrir zonas de guerra te das cuenta de dónde está Dios porque si hay un Dios que permite esto pues desde luego el mío no es ¿no? y durante muchos años estuve enfadado con él y pues me negaba como a recurrir a él ¿no? pues durante el secuestro cuando me quedé solo cierto es el ser humano cuando pierde la esperanza siempre acaba recurriendo a Dios creas o no creas por si acaso te escucha por si acaso hay alguien arriba ¿no? y te lo dice el hijo de un padre que es comunista ateo pero cuando mi madre estuvo enferma yo a ese señor lo veía entrando todos los días a la capilla del hospital para rezar y le decía papá es lo que hay entonces sí, sí, claro entonces yo empecé a hablar con Dios y Dios llámalo Alá, Buda tú pones el nombre yo hablaba con él no le rezaba hablaba con él todos los días y era una forma de no estar solo en aquella celda él me acompañaba eso por un lado después por otro cuando me dieron los cuadernos empecé a escribirle un diario a mi hermana a mi hermana Alejandra que mientras yo estaba secuestrado cumplió la mayoría de edad entonces yo pensaba que el día que me matasen y si algún día me encontraban o lo que quedase de mí bueno pues que supiesen que era yo a través del diario que yo le estaba escribiendo a mi hermana que son los últimos dos capítulos del libro que has enseñado y luego por último a mi madre yo hablaba con ella hablaba con ella bueno no sé le preguntaba cómo estaba aunque bueno no me hacía falta me lo podía me lo podía imaginar porque uno yo pertenezco a una familia que estamos muy unidos entonces a mí no me hacía falta saber cómo estaban mis padres porque yo lo sabía después del secuestro nunca hablamos de lo que fue eso cómo lo vivieron ellos a mí no me hacía falta no me hacía falta yo sabía cómo lo estaban viviendo y efectivamente luego en un programa de televisión de TV3 lo contaron y yo dije efectivamente era así yo sabía que el día que yo saliese me iba a encontrar en mi habitación encima de mi cama los regalos de mi cumpleaños y los regalos de navidad y qué había en mi cama cuando yo llegué a mi habitación eso entonces pensaba en ellos mucho mucho sobre todo eso en mi madre y en mi hermana que son las personas que más unidas hasta ese momento yo estaba los que más estaban pegados hoy te diría pues sería mi mujer mi hija pero sobre todo esas tres personas Dios mi madre y mi hermana ¿te ayudaron a sobrellevar lo mejor o a mantener la esperanza me ayudaron a no perder la cordura Jesús a no perder la cordura no es poco que no es poco en la situación en la que yo estaba luego obviamente yo tenía estrés y he tenido estrés postraumático he ido a una psicóloga especialista en estrés postraumático me decía que hablar en voz alta ya sea a Dios a mi madre o a mi hermana me ayudaba a no perder la cabeza así que sí me ayudaron me ayudaron bastante también tenía su motivo ahí para decir yo tengo que salir por ellas tengo que salir porque me están esperando también es cierto que mi madre tiene un problema del corazón desde hace desde 2007 y yo pensaba que no le iba a ver que la noticia cuando le dices en la noticia bueno pues la iba a haber afectado bastante como es normal pues también cargas con esa culpa ese sentimiento de culpa de hecho uno de los momentos más complicados del secuestro fue la liberación porque te das cuenta que el mundo ha seguido girando a ti te lo han parado pero es que el mundo fuera ha seguido girando entonces tú tienes que llamar a tu casa y es el momento de enfrentarte con una realidad que durante 10 meses te ha sido negada entonces es ¿y quién estará? ¿y quién no? ¿estará mi madre? ¿estará mi padre? ¿mis hermanos? bueno pues al final te enteras al cabo de 3 semanas que se había muerto un tío mío de cáncer de páncreas fue fulminante creo que en 3 meses se falleció era noviembre del 15 y yo estaba secuestrado y cuando se iba pues le dijo a su mujer a mi tía Silvia que no se podía despedir de Toño y que soy yo y que se iba con eso con esa pena de no despedirse de mí ¿tú sigues teniendo algún residuo de culpa? ¿de sentimiento de culpa de lo que pasó o del daño o el sufrimiento que tuvieron tu familia? entiendo ¿tienes todavía algún residuo de ese posible sentimiento de culpa? a ver he trabajado mucho eso porque durante muchos meses barra años he tenido sentimiento de culpa he tenido sentimiento de culpa porque yo elijo donde me voy yo elijo mi profesión pero a mi familia les viene heredado ¿a día de hoy tengo sentimiento de culpa? no me he dado cuenta ya te digo al trabajarlo que mi trabajo es el que es que yo no hice nada malo y que los culpables son ellos que ellos son quienes castigaron a mi familia y no yo también te digo los corresponsales de guerra también somos un poco egoístas y en algunas ocasiones pensamos más en nosotros que en los que tenemos alrededor y a nosotros también nos pasó eso pensamos más en nosotros en el gran reportaje que podíamos haber hecho que en la gente que se quedaba atrás pero culpa no ya no pues enhorabuena por porque no entiendo que no tiene que ser nada nada fácil así que enhorabuena Antonio por haberlo superado ¿qué sientes ahora hacia tus secuestradores? ¿sigues sintiendo odio? ¿les has perdonado? aunque evidentemente no vayáis a ser amigos ¿cómo has gestionado eso? ¿cómo lo gestionas? mira estando secuestrados sí que les odiaba les odiaba con toda mi alma sobre todo a uno de ellos el que me pegaba y yo pensaba espero que salgas a la calle y te caiga un mortero y te mate porque no te mereces otra cosa al cabo del tiempo cuando ya estoy liberado digamos que me doy cuenta de la suerte que he tenido de estar donde estoy estoy con mis padres que estoy libre y que a mí me han dado una segunda oportunidad y que él ellos están en medio de una guerra y que se van a quedar de ahí allá y de allí no van a salir entonces ¿para qué perder mi tiempo odiando a esa gente? ¿les he perdonado? no no les he perdonado no por lo que me han hecho a mí sino por el sufrimiento ocasionado a mi familia ¿vale? porque mis padres no eran culpables y no se merecían eso mis padres estuvieron meses sin saber de nosotros o en este caso de mí les mandaban de vez en cuando una prueba de vida pero a lo mejor entre una y otra podían pasar tres o cuatro meses teniendo en cuenta que en esa época Rusia estaba machacando Alepo y nadie sabía dónde estábamos nosotros o sea redujeron a cenizas la ciudad de Alepo y ellos pensaban que nos había caído una bomba y nos habían matado porque durante meses nadie les dijo oye están bien no les hicieron una prueba una prueba de vida entonces creo que ese sufrimiento fue innecesario para mis padres y eso no se lo perdonaré en la vida en la vida mira hablando de perdón hace unos meses entrevisté estuve conversando con María Jesús González la madre más conocida como la madre de Irene Villa y me decía hablando del perdón que le había costado pero que había perdonado a los que atentaron contra ella y contra su hija fíjate como bueno pues que Irene con las dos piernas y varios dedos de la mano y ella sin un brazo y sin una pierna porque quería vivir feliz y si tenía algún vínculo de odio con alguien no podría serlo plenamente y me quedé con esa frase de María Jesús que la quiero un montón la tengo mucho cariño porque porque me me pareció muy reveladora muy transformadora yo no sé si sería si sería capaz de perdonar ojalá que al final Jesús tienes que perdonar porque si no perdonas te anclas en el odio si si está claro y no vives plenamente tu vida yo uno de los referentes que siempre he tenido y sigo teniendo fue y ha sido Nelson Mandela estuvo 15 años metido en una cárcel 15 años cuando él fue presidente o fue nombrado presidente de Sudáfrica podía haberse vengado de todos los blancos porque además tenía potestad para hacerlo y lo que hizo fue intentar unificarlo y demostrar que el odio no te lleva a ninguna parte y es así es que con el odio no vas a ninguna parte no sea solamente por los demás sino por ti te mereces vivir tú no puedes parar tu vida y vomitar bilis cada vez que hablas a mí me han secuestrado me han hecho burradas ya está yo tengo una segunda oportunidad no tengo ni idea dónde está mi secuestra seguramente estén todos muertos seguramente voy a odiar a un muerto y no vivo y no disfruto de la vida no ya está paso página y yo yo quiero ser feliz he decidido ser feliz ¿lo eres Antonio? ahora sí ahora soy feliz durante muchos años no porque necesitaba ayuda me negué a pues eso a ponerme en manos de un especialista a día de hoy soy feliz soy feliz a mí me hace feliz por ejemplo llevar todas las mañanas a mi hija a la guardería porque me dio un beso yo tengo una pequeña de tres años y medio y sí sí es la mía tiene cumplió hace poco 18 meses y a mí eso es que eso me da la vida o sea y cuando me he estado planteando irme a Ucrania la miraba y yo decía hostia y si me pasa algo y si me pasa algo ¿quién la cuida? mi mujer se queda destrozada y yo creo que madurar también Jesús es saber dar un paso a un lado y decir no es mi momento lo es lo es Antonio entonces a día de hoy me preguntas ¿eres feliz? sí soy feliz al lado de una persona que me quiere muchísimo que me ha cuidado muchísimo y que ha permitido cosas que otras personas a lo mejor no hubieran debido permitir y porque me ha dado lo más maravilloso del mundo que es mi hija ¿piensas ahora o concíos la muerte de manera diferente antes de tu secuestro? la muerte me da miedo me ha dado miedo siempre es una palabra o es un tema que a mí no me gusta hablar ¿vale? intento intento rehuir del tema de la muerte durante mi secuestro obviamente estuvo presente los 299 días porque te la planteas sabes dónde está sabes que han asesinado amigos tuyos como a James Foley y allí no solamente te planteas la muerte sino cómo te van a matar y yo una de las cosas que por ejemplo sí que le pedía a Dios es que a mí me matasen rápido porque no quería sufrir o sea que por favor fuera un tiro en la cabeza y ya está no que me cortasen en la cabeza ni me quemasen vivo como al piloto Jordano o sea yo quería que fuera rápido entonces obviamente te lo tienes que plantear durante mucho tiempo y ahora que estoy en mi vida normal la muerte es una constante a nuestro alrededor porque bueno pues a padres de amigos vecinos compañeros de trabajo pues fallecen y es un tema que no me gusta tratar fíjate que yo ahora estoy leyendo mucho sobre la muerte Antonio fíjate porque hay varios libros bueno ya te los diré si algún día sientes porque el normalizarlo o el tenerlo presente yo fíjate que no tengo miedo a la muerte sí que tengo miedo al sufrimiento no miedo pero respeto al sufrimiento es decir al sufrir ya sea una soledad en esos momentos pero sí que la concibo con una parte del proceso natural la vida no existe sin la muerte y al revés todo tiene una caducidad todo es temporal y en la temporalidad también está mucho de nuestros aprendizajes yo estoy fíjate que antes pensaba no me gustaba tampoco ese tema pero ya hace algún tiempo estoy formándome un poquito en procesos de acompañamiento en momentos de duelo y muerte me parece un tema un tema interesante pero no es fácil tocarlo para nada no sé si es una pregunta un poco extraña pero ¿recuerdas algún momento feliz durante tu secuestro Antonio? ¿un momento que digas wow tuve esa sonrisa se me iluminó la cara en al principio cuando estábamos los tres juntos digamos que nuestro secuestro fue más liviano o sea el día que a nosotros nos traen el ajedrez pues se nos iluminó la cara porque hasta ese momento jugábamos con un folio que yo había pintado con las casillas y las piezas eran la digamos que la vitola del quesito entonces claro yo no soy un artista y aquello pues en vez de un caballo parecía una torre y en vez de una torre pues parecía cualquier otra cosa entonces daba pena el ajedrez y cuando tus secuestradores te traen un ajedrez de madera porque les das pena y dices hostia se te ilumina la cara diciendo bueno pues echas una risa y estando solo estando solo algún momento así de de risa o de felicidad pues mira a mitad del mes de abril yo creo que debía ser 12-13 de abril que me pusieron una televisión increíble ¿no? dijiste que increíble porque yo por la mañana había entrado uno uno de mis secuestradores y le dije que ya estaba harto no les aguantaba más no aguantaba más ya nueve meses allí y que que me matasen que para estar así pues prefería que me matasen y el tipo flipó o sea solamente ya te digo les veía los ojos pero se le hicieron gigantes diciendo hostia este debió de hablar con los otros 5 que estaban fuera y le dijeron o hacemos algo o a este se le va a la vez y lo mismo tenemos un problema y me pusieron una tele por la noche tú sabes esa primera noche que yo veo la televisión parecía parecía un niño con zapatos nuevos pegaba así a la tele diciendo ostras sí sí eso es uno de los poquitos momentos ¿eh? ¿llegaste a perder la cabeza en algún momento? sí un par de días sigue perdiendo la cabeza sí intentaste incluso quitarte la vida en un momento de desesperación de decir mira es que esto me va a pasar me lo van a quitar ellos en enero a principios de enero claro tú te vas marcando fechas en un calendario y dices venga voy a salir para el cumpleaños de mi hermano 28 de febrero 28 de noviembre te das cuenta que estás ahí venga pues salgo para navidad y pasa navidad y dices es que ya llevo seis meses aquí nadie pregunta por mí y te planteas el antes de que me maten ellos ya lo hago yo ¿sabes? no quiero que la última imagen que tengan mi madre y mi hermana sea yo vestido de naranja y decapitado entonces intenté quitarme la vida ¿tú crees que tu liberación o que estés aquí es es un milagro? yo creo que tengo a ver tanto como milagro yo he tenido mucha suerte de tener el pasaporte que tengo es decir de ser español porque otros compañeros de otras naciones no han tenido esa suerte y luego tengo la suerte de tener y de haber tenido unos ángeles de la guarda que me han ayudado y han luchado porque yo estoy aquí hoy con nosotros contigo con la gente sí milagro bueno cada uno pone el apelativo que considere yo he tenido mucha suerte muchísimo escuché una frase que decía que los milagros se producen para que las personas que los viven den testimonio de ellos puede ser puede ser yo lo que sí que te puedo decir Jesús es que yo he estado muy agradecido de todas las personas de las que no puedo hablar que han conseguido que hoy esté aquí y que voy a estar agradecido toda mi vida por lo que han hecho por mí Antonio después una vez que eres liberado han habido algunas personas que te hayan criticado por ello alegando victimismo o que hayas exagerado tu testimonio con el fin de ganar popularidad o algo parecido si es así a mí no si es así a mí no no me ha llegado yo imagino que habrá habido compañeros que no les haya parecido bien que haya contado mi historia me da igual es mi historia y la cuento yo o sea lo que no voy a hacer es regalarle mi historia a esos medios de comunicación que durante 15 años me han humillado y me han tratado pues como me han tratado pues mi historia la cuento yo y la manejo yo como he querido que he sido víctima bueno no lo sé allá allá ellos pero vamos que si es así que lo hablamos cuando quieran a través de twitter y cuentas anónimas que es muy muy sencillo ¿cuál es cuál es el principal aprendizaje que sacas de tu secuestro que entiendo que serán muchos pero el principal son dos uno que la vida es efímera que la vida es esto y se acaba sin darte cuenta y que ningún reportaje vale mi vida descubriste algo en ti tras ese secuestro que jamás hubieses pensado que tendrías que soy más fuerte de lo que yo pensaba mentalmente yo siempre decía que yo no iba a aguantar un secuestro tengo tres compañeros ricard garcía vilanova javier espinoza y marra marginadas que pasaron un secuestro con estado islámico yo le decía a mi pareja entonces que yo no iba a ser capaz de aguantar un secuestro pues me comí uno más largo que el suyo y en peores condiciones en peores condiciones quiero decir porque yo estaba junto yo estaba solo y aguantas aguantas el cuerpo humano y el ser humano aguanta lo que le eche sí es un es un gran mensaje que después de haber escuchado y haber podido conversar con personas que han pasado también por situaciones muy duras de estar al borde de la muerte también el sentimiento es muy similar es decir se asombraban de la capacidad que tiene el ser humano cualquier ser humano para superar la adversidad y a veces nos subestimamos nos infravaloramos el poder que tenemos y que tiene sobre todo nuestra mente para afrontar todo tipo de situaciones que nadie diga nadie dice que sean fáciles pero se puede se puede pasar Antonio quiero proponerte ahora una cosita muy rápida que es un pequeño ejercicio de asociación instantánea yo te digo varios nombres o bueno conceptos y tú me dices bueno pues una pequeña frase o lo que te viene a la mente o lo que quieras comentar sobre ello vale si te digo Goyo y Alejandra familia mis hermanos 7 de mayo del 2016 la libertad posiblemente uno de los días más felices de mi vida Siria Siria es donde yo me hice corresponsal de guerra te voy a decir tres nombres ahora John Cantley James Foley y Austin Tice amigos que no han tenido tanta suerte como yo podemos explicar con dos unas breves palabras quienes son para porque la gente dirá quienes son estos tres nombres supongo que corresponsal de guerra pero son compañeros periodistas dos americanos y un británico que fueron secuestrados en Siria y que dos de ellos han fallecido y el otro sigue encarcelado mejorada del campo mi casa mi pueblo mi gente y el 23 de julio el cumpleaños de mi madre bien si hay algo si hay algo que también la gente puede apreciar en tu libro es que tienes muy buena memoria porque memorizabas y contabas todos los días las fechas concretas de esto pasó esto y lo tienes ahí muy en la cabeza sí tengo para esas cosas para las fechas memoria fotográfica y si te has dado cuenta te he dicho el 27 de enero de 2013 pasó esto sí no sé para otras cosas me despisto o sea para llamar a mi hija la llamo como a mi mujer como a mi hermana o sea que es un cristo pero bueno para otras cosas te voy a hacer ahora cinco preguntitas rápidas que son que suelo hacer las comunes al resto de invitados ¿no? vale la primera de ellas es ¿cuáles son las cualidades que más valoras tú en una persona? lealtad yo creo que la cualidad que más valoro es la lealtad y luego que sea sincero creo que eso define a una persona ¿de qué te sientes más orgulloso en esta vida Antonio? me siento orgulloso de haber elegido probablemente la profesión más bonita del mundo que es periodismo y me siento orgulloso de ser padre y de tener una hija como Ariana y una mujer como María la siguiente es ¿qué te ilusiona en este momento más? me ilusiona en este momento más ver crecer a mi hija ¿cómo cambia nuestras vidas con la llegada de un nuevo ser vivo? es que no tiene nada que ver o sea yo siempre he pensado bueno cuando tenga un crío seguiré haciendo las cosas que hago bueno luego 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 compartimos por whatsapp Antonio una foto de nuestras hijas que esto nos gusta mucho hacerlo a las padres en fin otra es si tuvieras que hacer un guiso metafóricamente llamado felicidad ¿cuáles son los ingredientes que pondrías? yo creo que el mayor ingrediente o estaría basado principalmente ese guiso en la familia eso es lo que a mí me hace feliz tener a familia al lado siempre con nosotros y es lo que al final nos hace fuertes y si soy quien soy es por mis padres y por mis hermanos mira antes que hablábamos de la muerte a mí me daba miedo perder a mis padres se van naciendo mayores sé que es ley de vida pero hostia no estoy preparado para eso y mira que he visto gente morir pero ese momento ese momento va a ser duro yo estoy también que mis padres tienen setenta y tantos y bueno espero que les queden muchos años porque están bien pero hay que exprimir cada momento Antonio hay que hablar con ellos profundamente y disfrutarlo y también desde mi punto de vista prepararnos prepararnos un poco porque ese momento va a llegar y hay que afrontarlo con dignidad y con entereza y a ellos les gustaría que nosotros estuviéramos también fuertes y que no sufriéramos mucho tiempo más de lo que las cinco fases del duelo que dicen es un tiempo que hay que sufrirlo porque las pérdidas duelen pero luego hay que recordarlo porque la muerte también es un recordatorio de los años vividos hay que recordarlo desde ese punto de vista y por último ¿con quién te gustaría mantener una conversación inspiradora o qué invitado te gustaría que pasara por este podcast para tener una conversación inspiradora? pues mira conocí hace unos meses a un muchacho que se llama Usman que vive en Barcelona y que conocí su historia a través de una fundación que se llama Lo que de verdad importa y este muchacho con 13 años salió de su gana natal cruzó todo el desierto del Sáhara para llegar a Libia donde estuvo trabajando tres años como esclavo de ahí se fue a Mauritania para coger una patera y la primera vez que la cogió se tuvieron que dar la vuelta porque había mal a mar la patera gemela se hundió y se murieron todos entre ellos uno de sus mejores amigos y a la segunda consiguió subirse llegar a Canarias y creo que en su patera llegaron seis vivos incluido él y creo que la historia de Usman tanto que se habla ahora de inmigración debería ser obligatoria es yo lo conocí y yo flipaba y te puedo asegurar que he visto cosas increíbles en mi vida pero lo cuenta lo cuenta tan bonito y lo cuenta sin ningún tipo de de pena ni intentando que la gente le dé la palmadita a la espalda de mira el negrito este que pena me da no creo que es una una historia que debe ser contada y debe ser sobre todo escuchada Antonio Usman Umar ha pasado por este podcast ¿en serio? sí hace pues el año pasado y porque también vamos me leí su libro El viaje al país de los blancos este sí y me decía cosas creo que es una la tengo ya subida en YouTube desde hace tiempo y y fue una conversación maravillosa porque bueno y dura también porque me decía que cuando llegó aquí a Barcelona pues que estaba durmiendo en las calles me decía era invisible a los ojos de la gente es decir la gente él se sintió que no existía para los demás se sintió y bueno pues tuvo la suerte o bueno o la causalidad de encontrar a una persona que la que le acogió la Monse la Monse la Monse la Monse y bueno pues está 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 en mi podcast también pero sí sí buena lección si no habéis escuchado la conversación o la historia de Usman en muchas entrevistas la mía es una entre ellas y es una historia que merece ser contada desde luego Antonio tengo una última pregunta ya vale siempre hago a mi último invitado mi último invitado que me formule una pregunta para el siguiente invitado que desconoce y es una pregunta sencilla y directa que me dijo Marisa García Alonso que es una farmacéutica experta en análisis clínicos y que durante toda esta pandemia ha divulgado información creo que muy muy útil ha sido muy valiente en todo lo que ha puesto y me y me pregunto lo siguiente riqueza o libertad libertad si rotundo sí 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 porque me han quitado la libertad y la libertad es lo que hace a un hombre ser un hombre ya no sólo ya no sólo la libertad entre cuatro paredes la libertad física sino también que te dejen decidir que te dejen pensar que te dejen escoger que a veces que nos tienen muy atados sí yo de hecho una de las una de las primeras palabras que yo aprendí en árabe fue jurrilla que significa libertad jurrilla el apunto sí jurrilla y qué preguntarías a nuestro próximo a mi próximo invitado para que con una pregunta que pudiera inspirar o pudiera resultar de ayuda quisiera reflexionar qué le podemos preguntar o qué le puedo preguntar a mi próximo invitado cuánto hace que no dices te quiero bien pues apuntada para el próximo Antonio llegamos ya al final pero me gustaría para terminar ponerte ponerte un audio vale que lo escuches y si quieres lo comentamos vamos allá a veces las redes sociales tienen estas cosas que conoces a la gente muy muy de cerca pero sin llegar a conocerla físicamente y eso es lo que nos ha pasado Antonio y a mí nos ha unido un objetivo común aún sin conocernos desde el pasado mes de agosto estamos peleando los dos cada uno desde su sitio cada uno desde donde puede cada uno con su agenda con todos sus contactos para intentar hacerle la vida a un puñadito de mujeres lo más felices posible y sobre todo salvarlas de la muerte segura y ese es Antonio el hombre que se ha paseado por el mundo haciendo el periodismo de guerra yo haciendo periodismo deportivo que no tiene nada que ver y es mucho más cómodo y menos arriesgado y él se ha dejado la piel por ahí y se ha dejado diez meses de su vida metido en un zulo con los del caeda y peleando peleando pero viendo el dolor de cerca y por eso ahora lo combate desde donde puede pues este es el ejemplo del hombre que tenéis ahí que hoy cumple años y al que yo le mando todo el cariño del mundo y que siga muchos más y que cumpla muchos más mejor dicho y que a ver si podemos sacar de allí a las chicas afganas en silla de ruedas que nos quedan en Kabul desde luego por el esfuerzo no será y a ver si llega un día en el que nos tomamos una mirinda juntos que ya está bien un abrazo muy fuerte Antonio fue tu cumpleaños hace un par de días fue mi cumpleaños 40 años y esa voz es Paloma del Río como bien ha dicho ella llevamos desde agosto remando para sacar a las integrantes de la selección nacional del equipo de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán no nos conocemos no nos hemos visto en la vida pero hablo más con ella que con mi mujer y ahí estamos remando para intentar sacar a todas las integrantes hoy llega otra Latifa junto con Arezzo que es de voleibol y ha costado ocho meses que viniesen y bueno pues están aterrizando en barajas nos quedan ocho y hasta que nos saquemos a las ocho no vamos a parar porque creo que es de justicia hacerlo porque una de las cosas que me preguntabas antes Jesús es que a mí me han ayudado a mí me han dado una segunda oportunidad y es de agradecer de bien nacido ser agradecido entonces yo no creo en los milagros no creo que lo mío sea un milagro pero sí que creo que ha sido una lección de te hemos ayudado haz lo mismo y cuando el 15 de agosto los talibanes entraron en Afganistán yo dije voy a ayudar a la gente que está allí voy a ayudar a mis amigos y desde entonces pues habré ayudado cerca de 70 75 personas a llegar a España y seguiré hasta que saque a toda la gente que se lo he prometido porque creo que es lo más bonito que he hecho mira que he hecho reportajes chulos que me han dado mogollón de premios esto es lo más importante que he hecho en mi vida dar una segunda oportunidad a más de 80 personas pues cuenta conmigo si de algún modo puedo contribuir ya me dirás muchas gracias te sigo poniendo Antonio algún audio más vale Toñito guapo nada cabronazo que quiero te mucho rapaz cuídate Daiduru y muchas felicidades Guajón tengo de gansao porque estoy gansao quiero a tu hermano Daiduru este es como si fuera mi hermano mayor es Manu Bravo hemos trabajado muchísimas muchísimas veces en zonas de guerra antes cuando me preguntabas ¿has escrito algún compañero que esté en guerra? a Manu casi todos los días nos mandamos audios le pregunto cómo está y bueno está haciendo un trabajo espectacular siempre lo hace le echo de menos me gustaría estar con él pero bueno ya nos nos tomaremos algo juntos cuando regrese y celebraremos la vida está en Ucrania ¿no? está en Ucrania está en Ucrania es premio Pulitzer de fotografía y es una persona a admirar continúa Antonio hola Pampli ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno pues como puedes comprobar me sumo también a esta sorpresita que te ha preparado Jesús y bueno en primer lugar desearte un muy feliz cumpleaños que fue el otro día y que espero que hayáis celebrado por todo lo alto y bueno pues me ha pedido que hable un poquito sobre lo que significas para mí y bueno ya sabes ya sabéis tanto tú como María que formáis parte de la familia que estoy súper orgullosa de ti de todo lo que has hecho y por favor sigue siendo quien eres y como eres te quiero mucho amigo esta es mi amiga Alba Ambrós nos conocimos nos conocimos por redes sociales ¿no? pero al final lo que tienen las redes es que no te pones cara ¿no? entonces ella era jefa de prensa de casa árabe en 2016 hicimos un reportaje y desde entonces pues como bien ha dicho Alba somos parte de la familia nosotros hemos estado en Barcelona comiendo en casa de sus padres los queremos mucho nos queremos mucho y nos cuidamos que al final es lo más importante Jesús tener gente cerca que te quiere que te cuida pocos pero que sean que sean de verdad estoy de acuerdo esa es una sensación que compensa cualquier otro déficit en otros en otros campos totalmente de acuerdo vamos a escuchar el siguiente hola Antonio como ya sabes nuestra amistad vino por casualidad hace ya algunos años de los cuales uno se da cuenta de la gran persona que eres gran corazón solidario trabajador vaya suerte tenerte en mi círculo más cercano de amigos siempre ahí cuando uno está abajo cuando uno está arriba en fin que eres un tío grande y sabéis que es lo mejor que no nos conocemos en persona solo whatsapp solo whatsapp todo por whatsapp eso sí vaya risas vaya conversaciones fotos vídeos recetas que vamos que ya formas parte de mi familia a ver si nos vemos un abrazo amigo este es mi amigo Oscar como bien dice no nos conocemos llevamos años hablando por whatsapp fue a través del primer libro me vio en un programa de televisión y bueno me pidió que se lo podía mandar firmado porque él es de Alicante yo en ese momento vivía en Madrid y bueno pues no se podía acercar entonces le di mi teléfono me empezó a mandar su libro el de su madre el de sus amigos y bueno pues desde entonces hemos forjado una amistad no nos hemos conocido nos vamos a conocer el próximo sábado 12 de marzo que él ha preparado una una charla sobre flores para Ariana mi último libro para que vaya para allá para que hable de la mujer afgana o sea al final el tipo ha movido cielo a tierra para que nos conozcamos y lo que me ha dicho Oscar es que él me llama y a mí como no me gusta hablar por teléfono con nadie no le cojo el teléfono así que todo es mensajes de voz es un tío al que quiero mogollón y al final pues eso te das cuenta que hay gente muy buena que está siempre contigo a pesar de que nunca te has visto y yo solamente espero que a partir del 12 de marzo que ya nos pongamos cara y nos demos un abrazo Oscar y su mujer Neu sigan formando parte de mi familia en muchas ocasiones Antonio la gente piensa que las amistades bien duran toda la vida o las amistades desde la desde la infancia y si conoces a alguien ya de muy muy de adulto y llevas dos años no es extraño que sea un gran amigo no que forme parte pero pero pasa a mí me está pasando también no hay unos que van otros que vienen también supongo que acorde y en línea tu momento de vida no a tu por donde vas y entiendo que que Oscar es alguien que ha aparecido pues hace años pero pero de manera no esperada no no esperada de manera un poco digamos entró de puntillas no pues entre comillas una persona que te admira porque ha leído tu libro y al final tienes trato con él todos los días porque hablamos todos los días además es del Madrid como yo comentamos el fútbol cualquier cosa y pues mira su mujer ha estado malilla los últimos meses ahora ha estado María que tuvo una operación y nos esquivamos todos los días para saber cómo estaba y oye pues sí no es amigo mío de la infancia es amigo mío desde hace unos años pero yo creo que las amistades maduras al final son las más sinceras porque tus amigos del cole son amigos tuyos porque has caído en ese cole si hubieras caído en otros serían otros pero es que a Oscar lo he elegido yo o sea me escribe un mogollón de gente para que les firme el libro y ya está ahí se queda pero es que con Oscar no sé por qué no me digas por qué yo le di mi teléfono y poco a poco pues ha surgido una amistad muy bonita y yo lo considero parte de mi familia también como Alba que bonito vamos a ver si esta persona que vas a escuchar ahora forma parte también de tu familia todos le conocen como Antonio Pampliga pero para mí siempre será Pampli ¿qué puedo decir de él? bueno pues que es de esas personas que te hacen volver a recuperar la esperanza en el ser humano que te hacen pausar y conectar que la verdad es que te dejan marca en un mundo lleno de conversaciones banales y efímeras el tiempo compartido con él es pausa y disfrute recuerdo cuando lo conocí tomando un café en un bar del barrio madrileño de Malasaña apenas habían pasado unas horas y yo me estaba atendiendo su mano quedó en llamarme a los pocos días para ayudarme con un proyecto que llevaba muchos años intentando sacar a la luz mentiría si dijera que confía en él que realmente esperaba esa llamada yo me preguntaba así sin más sin conocerme sin esperar nada a cambio efectivamente a los pocos días recibí su llamada desde ese momento supe que no era cualquier persona han pasado unos cuantos años ya y la conexión de la que hablo no ha hecho más que crecer a pesar de lo poco que nos vemos por la distancia que nos separa cuando tenemos la suerte de volver a compartir un café y una conversación te das cuenta de que eso tan especial que nos une es perenne seguirá ahí por mucho que el tiempo pase que más te puedo decir hermano que es un privilegio ser tu amigo que espero estar siempre a la altura y que me alegra enormemente que hayas conseguido formar la familia tan bonita que tienes y que te mereces te quiero hermano un fuerte abrazo este es mi amigo Rafa es amigo a través de otro de mis mejores amigos que es Alberto y como él dice Alberto es una persona que suele juntar amigos de diferentes pandillas y entonces bueno pues coincidimos un día tomando un café Rafa tenía un sueño que era publicar un libro y yo le dije ¿de verdad lo quieres publicar? me dijo hombre claro llevo trabajando en esto años y moví cielo y tierra para que se lo publicaran entonces en ese momento empecé a estar súper súper agradecido y hemos forjado una amistad muy bonita tan bonita que él me llama hermano para mí es como si fuera como si fuera mi hermano y ahora Rafa está pasando momentos complicados porque ha tenido un problema en su familia y me duele me duele no poder estar tan cerca como como debería por la distancia que nos que nos separa y también bueno porque hay que darle un poquito de espacio pero él sabe que que lo quiero lo quiero con locura a él a su familia a su novia a Pilar y son esas personas especiales esas personas especiales que tengo a mi lado y que no quiero que me dejen nunca tengo alguna más Antonio te la pongo si vamos a seguir venga venga a ver vamos allá que es lo que significa para mí Antonio Mantega pues Antonio es el amor que la vida me puso en el camino es la persona que dejó su ciudad Madrid dejó a su familia y a sus amigos para venirse conmigo a vivir a Málaga es mi marido es el papá de nuestra pequeña Ariana este terremoto que nos ha colmado de felicidad a todos es ese papá que todas las noches después de cenar su único propósito es acostarse con la pequeña y dejarla dormidita es otro gran apoyo y confidente de mi hija mayor estoy súper orgullosa no solo por tener a mi lado a uno de los mejores corresponsales de guerra que tiene este país sino por todo lo que ha logrado con mucho esfuerzo y sigue peleando por conseguir solo te puedo dar las gracias las gracias por la familia tan bonita que hemos formado juntos porque es el mejor regalo que me has podido hacer y simplemente decirte que bueno que la vida no se irá sonriendo tan bonito como lo está haciendo Chahora y que te quiero mi vida que te quiero muchísimo ¿Qué decir de mi mujer? María te lo decía antes cuando habíamos tenido la conversación junto con mi hija es lo mejor que me ha pasado en los últimos años ha tenido muchísima muchísima paciencia conmigo no ha tirado la toalla jamás y solamente le puedo estar agradecido como ya dice he dejado atrás a mis amigos y a mi familia yo soy madrileño estamos viviendo en mala ella es madrileña pero creo que apareció en el momento oportuno en mi vida y vuelvo a ser feliz gracias gracias a ella y imagino que claro obviamente ahora lo has entendido todo y todas las personas que han puesto sus audios han sido gracias gracias a ella para mí es es mi motor estoy súper súper orgulloso de que sea mi mujer y además la mamá de Ariana para que queremos más pues queremos más queremos más entonces ya vamos a terminar la la tanda vamos a ver Antonio venga hola Antonio cuando te conocí no me caía muy bien la verdad pero cuando fui pasando el tiempo fuimos cogiendo confianza el uno con el otro eres muy buena persona y ahora soy la primera que no quiero que te vayan nunca porque eres mi padre pero te quiero como si fuera mi padre me lo paso genial echando contigo cada chorrada que dices y la risa que nos pegamos juntos en la cena recuerdo cuando en el piso hicimos la garra de agua y mi madre tuvo que limpiarlo todo partidense también de risa y simplemente decirte que te quiero mucho esa es Sara es la hija mayor de mi mujer de María la verdad es que no suelo usar la palabra padrastro no nos gusta para mí es la hermana mayor de mi hija y la quiero con locura la quiero con locura sabe que siempre puede confiar en mí que como ha dicho al principio chocábamos mucho pero vamos ahora es Silva y estoy ahí sabe que soy la primera persona que la escucha que tiene más confianza conmigo que con sus padres y para mí es una persona muy importante y es la mejor hermana que ha podido tener mi hija no puedo decir nada más de ella que bonito pues el último ya y terminamos Antonio venga no te quiero hacer sorpresa vamos allá qué significa para mí mi hijo no ha significado mucho fue el primero de los tres fue una alegría tremenda y luego una pena que no se puede ni valorar cuando estuvo secuestrado luego ya al volver otra alegría más grande se casa con una nieta preciosa y lo que sí me demuestra cada día es que tiene un corazón más grande que su cuerpo y el cuerpo tiene tela quiero mucho a los tres pero cada uno es especial y Antonio es para mí muy especial es mi hijo mayor y lo quiero muchísimo ese ese es mi padre durante durante muchos años no no estuvimos unidos no porque yo creo que mi padre y posiblemente también el tuyo Jesús pertenecían a esa generación que trabajaba hasta eslomarse porque nos querían dar lo mejor para nosotros educación en mi caso educación pero nunca estaba con nosotros en casa de hecho yo jugaba al fútbol jugaba de portero y casi en 15 años que estuve jugando al fútbol solamente vine una vez a verme llegaba tarde de trabajar no estaba con nosotros jamás hizo los deberes y entonces llegó un momento que dices pues para qué no tengo figura no tengo figura paterna los últimos años sobre todo después del secuestro y ahora que está jubilado sí que nuestra relación es más especial hace un año tuvo un cáncer cáncer de garganta por eso habla como habla y en ese momento te das cuenta que hostia es que tu padre se puede morir y cuántas cosas dejarían el tintero si mi padre se muriese hoy tantas cosas que no he hecho con él que no he compartido con él que no he hablado con él y te tiene que venir una enfermedad de mierda para que te toquen la campanita y digan este es el momento o sea algo ahora porque es que se te va y mi padre se ha convertido en una persona muy especial está con nosotros y sobre todo con su nieta pequeña en chocha le encanta estar aquí con nosotros y bueno yo cada vez que viene tanto a él como a mi madre lo único que les digo es vender la casa de Madrid y veniros para acá y estar con vuestra nieta también para que no os den a María y a mí un fin de semana libre al mes pero sobre todo eso para tenerlos cerca porque los años pasan volando y hay que disfrutarlos ya que no los hemos podido disfrutar siendo niños disfrutarlos siendo adultos y que ellos puedan disfrutar de su nieta disfrutarnos mutuamente ambas partes porque ellos también creo que también en parte tienen esa sensación ¿no? de bueno quiero pasar más tiempo quiero disfrutar el tiempo que me quede quiero disfrutarlo más con lo único que bueno a veces pues no nos lo dicen se hacen los fuertes ¿no? esos son los que tenemos que ir a por ellos pero sí me identifico bastante con lo que comentas Antonio ha sido un placer justo haber compartido este tiempito contigo era esta pequeña sorpresa era por supuesto con la complicidad de María a quien se lo agradezco de corazón ya se lo he dicho y bueno es mi manera de agradecerte tu tiempo tu ejemplo también porque creo que necesitamos rodearnos de historias inspiradoras historias que nos aporten que nos den un aprendizaje el mundo está lleno creo que todos tienen una historia que contar todos podemos aprender de la historia de cada persona pero quizás las historias que han sido un poquito más extremas pues quizás nos dan una lección un poquito mayor o más contundente ¿no? entonces también es mi manera de contagiar o intentar contagiar a los oyentes de que a veces nuestros pequeños gestos o unas pequeñas palabras a nuestro entorno más cercano puede generar un impacto muy positivo ¿no? y creo que fíjate la expresión o escuchar de manera inesperada una muestra de cariño de las personas que quieres aparte de sorprender positivamente refuerza más aún más el vínculo entre esas personas con esa alegría y con ese amor así que es mi manera también de de congregar y mandar ese mensaje Antonio muchísimas de verdad muchísimas gracias Jesús sobre todo no solamente por la charla por supuesto pero sobre todo por este regalo final que muchas veces fíjate como somos que nos da vergüenza decirlo a la cara y es mucho más sencillo hacerlo a través de un audio sobre todo escuchaba a Sara la niña mayor de mi mujer digamos que le cuesta mostrar sus sentimientos y que te diga hostia te quiero como un padre pues que es algo que a mí durante tres años no me ha dicho jamás ni me lo dirá te lo ha dicho claro es que me lo ha dicho escuchaba a mi padre a Manu que está que está en Ucrania y cuando te lo grababa estaba en Ucrania o sea el regalo de toda esa gente que ha invertido un minuto para mandarte un audio solamente porque me quería dar un beso guau es la leche pues con eso nos quedamos yo termino siempre con una frase en cada episodio de Madre Teresa de Calcuta que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz así que espero haberte hecho sentir un poquito más feliz Antonio y creo que si viviéramos todos con esa frase un poquito más presente haríamos más felices a los demás y viviríamos todos con más armonía Antonio nada más te mando igualmente y me pongo a tu disposición para lo que pueda aportar desde mi humilde posición estamos en contacto muchísimas gracias Jesús feliz día y gracias por este regalo chao feliz día chao chau chau